Y no fichar a cualquier precio viene también un poco por eso, es decir, a veces por el afán de fichar a un jugador se le prometen cosas o se lo tratan de usar con cosas y después uno va a ser preso de todo eso que promete o todo eso que dice o todo eso que ofrece durante todo un año y ahí empiezan todos los conflictos porque no se puede vivir un año entero una promesa, el basque cambia mucho, cambia en un partido, cambia en un cuarto, es imposible saber qué es lo que va a pasar, entonces hay que tener cuidado a la hora de fichar, por querer fichar a un jugador hay que tener cuidado con lo que uno dice porque eso puede ser un problema a lo largo de todo el año. Yo he jugado en un montón de clubes y he escuchado mil veces, este me prometió que yo iba a hacer tal cosa y después empiezan los problemas porque el que está al lado de la mesa cuando lo escucha dice ¿y yo qué? Yo soy el que juega en el otro puesto, empiezan todos los problemas y ahí ya todo es más difícil. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos demuestran su estilo y forma de trabajo.